y verificar con lo que el enrolamiento o el registro nacional de las personas ha levantado, creo que eso es algo muy importante, se tiene que hacer. Lo que preocupa desde mi perspectiva es que esa información sea utilizada para fines políticos partidistas más adelante. A los partidos políticos les encanta tener sus censos, sus registros de votantes, y muchas veces esos registros de votantes sirven para decidir quién tiene un plazo, quién tiene un trabajo público, quién tiene un empleo o quién en algunos momentos hasta a quién podemos hostigar. A mí me han contado historias, por ejemplo, donde personas que votan no reciben un puesto, aunque participan en el proceso, tienen la capacidad, tienen la experiencia, pero al final le dicen, ah no, vos votaste por este partido y no te podemos dar la plaza. Y eso yo creo que, volvemos, ese es un tipo de corrupción. Entonces, esos son los problemas que hay que revisar, cómo esa base de datos se maneja de las huellas dactilares, quién, si se va a destruir después de ese registro, o si se va a entregar a una instancia que lo cuide y que tenga todos los parámetros de seguridad necesarios. ¡Gracias!